Música Ese yo creo que va a ser mi primer programa de desarrollo comunal, turismo local, bueno, films, no sé, todos esos locos emprendimientos que están en mi cabeza y quiero materializar. Hoy es 3 de mayo, el 3 de mayo por tradición se sube el Cerro de la Cruz. Vamos para allá, voy a ver si llego a tiempo. Traté de alistar el equipo y todo, pero no lo logré. Ok, ya que horas empezaba la camisa. El padre tiene 10 minutos de haber subido. Ya he empezado a subir. Voy a ver si alcanzo al padre, a ver cómo está mi caminata. Vengo, vengo filmando con el tiempo en contra de alcanzar al padre que lleva, me lleva 10 minutos. Y el padre va a tener buena condición. Pienso que era importante venir a través de mi teléfono, registrar esta actividad y dejarla ahí para que otros la vean y continúe. Porque si esto, tanto usted como yo, no se graba, no queda algo registrado, poco a poco, el tiempo, y usted sabe que la tecnología que tenemos ahorita, este, nos absorbe y nos aleja. A veces nos aleja, a veces nos acerca. De mi parte te felicito en serio por lo que haces, ahí nos vamos a estar viendo hermano. Caramba. Un gustazo. Sinceramente, un gustazo es mío. Es muy importante hoy que la comunidad nicoyana subiera exactamente el 3 de mayo, que es una fiesta dedicada a la cruz, que es dedicada a Santa Cruz. Litúrgicamente es una fiesta que se celebra el 14 de septiembre, pero ante muchísimo tiempo en las comunidades se ha celebrado esa solemnidad de la cruz. La gente toma la decisión cada 3 de mayo en Nicoya, desde muy temprano subir y hoy celebrar la Eucaristía. En las comunidades y en los pueblos hay muchas cruces también que atormentan y que hacen difícil el camino para la gente. Pero en esa subida acá hay siempre anhelos, esperanzas, ilusiones y sobre todo la lucha y la perseverancia por seguir adelante. Al mirar la cruz nos recuerda siempre un gran misterio de salvación y resurrección. Y también todos los hermanos en la fe al subir tienen sus intenciones puestas en las manos del Altísimo. Que al subir acá, suban también los anhelos de ser mejores cada día. Música 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 Música